¡Ay! ¿Por qué no te mueves? ¡Muévete! ¡Ay! Eso también es conveniente. ¿Qué carajos? Ok. ¿Quién sabe hacia dónde demonios me mandó? ¡Pero hay un montón! ¡No lo! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Tardes! ¡Noches! ¡Toda la hora exterior de este video! Te saluda de nuevo a este amigo de Macro95 y bienvenidos al capítulo 5, el final de Bendy and the Ink Machine. Capítulo 5, próximamente. Y yo pensaba que todavía se había bloqueado, ¿no? Que aparecieron las llaves y se decía próximamente. Y dije, bueno, ¿cómo es que demonios? El capítulo 5 ya está desbloqueado. ¡Ay! ¡Qué lindo es para dormir! Pero nos acabamos de despertar. Oye, lamento que te capturara la otra loca, pero... ¡Ah! No te preocupes, he visto latas de sopa en el... Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¡No me va a perdonar! ¡Oye, no fue mi culpa! ¡Nos caímos de un elevador! ¡Vamos a mostrarles algo! Un tiempo atrás, estaba en el mapa de uno de los niveles altos, cuando noté algo reflejando un pedazo de cilindro. Llegué el cilindro, miré a través, y en la pared detrás de mí, había un mensaje escondido, justo ahí, en el cielo. ¿Qué? 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 ¿Ella te va a dejar a ti para morir? ¿Qué? 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 ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, oh! Tom, tenemos que dejársela! ¡Eres un desgraciado, eh, Boris! Todavía que te estuve protegiendo Maldito desgraciado Escapa de tu presión Encuentra el tubo Hent Ah, genial Ok, ok, ok ¿Está dentro de qué? ¿De la válvula? Let me out of here So many questions ¿Qué? No vayas por la puerta ¿Qué puerta? La cama tiene un dibujo Como si fuera de un ataúd Tentaba tomar la cuchara Muy bien ¿Ahora? Mira adentro ¿Adentro? Muy bien No necesito absolutamente Nada de ayuda Por cuatro capítulos Me la he visto yo solo Cuidando un Boris Este... Tierno Por así decirlo Y ahora el vato Me odia ¿Qué dice? There is something in the river Hay algo en el río Nuevo objetivo Lanza la barca Ok A ver, abajo ¿Otra vez? Muy bien Ok ¿Y ahora? Nada más así Yo pensé que me podía subir o algo Muy bien Ahora presionamos Sigue por el río de tinta Consejo Mantén El acelerador de la barca Presionado Ok Muy bien Una linterna por favor Porque no veo nada ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡Humano gigante! ¿Qué cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Alto! No se permiten polizones aquí en mi barco ¡Vámonos! Ya vi que para allá no es Vámonos, vámonos A toda máquina ¿Esta chica de ahora no puede ir más rápido? Bueno, ¿qué tan largo es este río? ¡Ah! ¡Gracias! Ya Terminamos este asunto Mientras más rápido me baje de este lugar Mucho mejor Ok Siguiente pagada ¡Quítate esa madre! ¡Nimero sal de ahí! ¡Uy! Espérate Calma, calma, calma No sé de qué ridiculeces estás hablando ¡Uy! Me ataste y me dejaste que me comiera el demonio de tinta Pero se te vino encima a ti Eso Ya No Fue mi culpa ¡Ven aquí, cobarde! ¡Ven aquí! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¿Quién? ¿Y yo? ¿Yo? ¡Uy! ¡Ah! ¡Fred your head! ¡Right off your shoulders! Buenas noches Vamos Ah, perfecto Una pelea Ah, con estas cosas Por favor ¿Se han dado cuenta Cuantos de estos he matado? 346 minutos Y un error en la capturadura de video Más tarde ¿Sí? Eso no me digas Ah, no te preocupes Lo he hecho por más de Una vez Así que no creo que sea un problema Volverlos a guiar en este laberinto Que ni yo conozco ¿Por qué no me sorprende Que esto iba a pasar? Administración, eh Quiero hablar con el gerente Bien No sé cómo demonios salieron del sótano Ustedes Pero Al menos me regresaron a la entrada Nada Espera Oh Ya entiendo Bien Las piezas se van armando Poco a poco Pero aún necesito saber Donde demonios voy a encontrar Esa cosa De la tinta ¿Qué tenemos allá? Joey Drew, eh La oficina De Joey Drew Lotería Lotería Bien La oficina está A la izquierda Depositamos Jalamos Y listo Ah, muy bien Hice La media La media luna Me falta la T Y la recta Ya tengo otra pieza más De este pequeño rompecabezas Dale Ahora es la letra T, ¿no? Sí, la T El tubo en T Para la siguiente parte Listo Me falta uno Otro pedazo Mío Buen intento Pero nada más tú solo No puedes contra mí Pues ya tenemos la última pieza Dale vuelta a esto Y el premio es Un tubo Este caja fuerte O lo que sea Me siento en portal En la parte de hasta abajo ¿Cómo llegaron aquí abajo tan rápido? Tú debes probarlo Mira Sé dónde tenemos que ir Pero no va a ser agradable El demonio de Inca Tiene algo que necesitamos Voy a ir después ¿Quieres ir a su lera? Un poco Muerte Qué conveniente Hacia allá vamos La máquina de tinta Ya era hora Ingresa en la máquina ¿Qué no habían dicho Que si nos metíamos A la tinta Nos iba a comer? ¿A absorber? O algo Olvídenlo mejor Voy a pasar Exacto Exacto Este tipo está pensando Igual que yo Necesito un arma Si me voy a meter En la boca del lobo Necesito un arma Ábrete Sésamo Ay cabrón Pensé que estaba ahí sentado Dije Mira Lo voy a activar Pero no voy a poder leerlo Ah bueno Si lo pones así Mejor Sombras del pasado Sombras del pasado Pero puedes salvarlo Henry Puedes verlo De verdad Solo hay una cosa Que Bendy nunca ha conocido Él estaba ahí En el principio Pero nunca ha visto El final El final El final Hola Bendy Precisamente Estábamos hablando De ti Ay No Ay ¿Por qué no te mueves? Muévete Ay Eso también es conveniente ¿Qué carajos? Ok Quién sabe hacia dónde Demordios me mandó Pero hay un montón No lo Ay No sé cuál es el plan No sé qué tengo que hacer Ay ¿Otra vez? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Pero claro Sí Marcas en el suelo Esto me guiará Hacia los interruptores Ahora Veamos que pase por ahí Salga por acá Bingo Necesito que pase por aquí Y luego hacia acá Eso Eso ¡Botería! Un momento ¿Nos falta otro? ¡Sí! ¡Uf! ¿Quién se ríe ahora? Pues me río yo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡No! ¿Es una broma? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Ese es el plan? ¿Hacer que Bainy haga pedazos los ductos? ¡Ah, coño! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rompe el tercero! ¡Eso! ¿Solo uno más? ¡Vamos, tira! ¡Rómpelo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Lo hizo? ¡Oh, sí! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Se cerró la de allá y se abrió la de aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Creo que vamos muy bien! ¿Volvimos al mismo lugar? ¡La cinta! ¡El final! ¡Oh! 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 ¡Se acabó, Bainy! ¡Todo termino! Ah, ¿y ahora? Estamos en una casa bien bonitos En la entrada de una casa Ah, bueno, al menos señal de Bendy veo por ahí De Dancing to Demon ¿Quién shifla? Ahí hay dibujos Ajá A ver, no entiendo que alguien me explique ¿Quién es este tipo? Ah, no tienes idea ¿De cuántas preguntas tengo? No sé, tú dime Ah Pues como entiendes Snickers Sí, explícame qué demonios está pasando aquí Los caminos de nuestra creación Una familia agradable Ah, sí, un imperio torcido No te imaginas lo que vi allá dentro de él Un momento ¿Tú eres Joy Drill? ¿Él es Joy Drill? La verdad es Estás siempre tan bien En empujar, mi amigo Me empujar a hacer las cosas correctas No, no, pero si acabo de salir yo No, 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 no Hasta hemos terminado el capítulo 5 de Bendy and the Egg Machine Debo admitir Debo admitir Que no No me gustó para nada Para nada Como desarrolló The Middle No importa como se llame ahorita Este El final de Bendy Debo serles sinceros Me imaginaba cualquier otra cosa Iba todo perfectamente bien Hasta la parte en la que Destruimos al demonio de tinta Al colocar la cinta que decía el final O sea, era algo Era algo interesante Decirle a Bendy Que ya se acabó su tiempo De estar ahí De estar vivo De ser una amenaza De ser el De su ciclo Y destruirlo con eso Fue original Excepcional Pero después de eso Pudo haber pasado algo No sé Algo más interesante Como que Al regresar a una puerta En un elevador Subiéramos hasta la parte Donde está la máquina de tinta Donde estuvieran Tom Y Alice Y decirles que Pues teníamos que destruir O ellos que nos dijeran Que teníamos que destruir La máquina de tinta Y no sé Después de haberlo hecho O que no Sino que ellos se quedaran ahí Para Pues mejorar las cosas En el viejo taller Y hacerlo un mundo Para ellos Ya que no está Ni la loca De la otra Alice Ni tampoco El demonio de tinta Que ya Fue erradicado Pero bueno Es el capítulo 5 Y ya sabes Si a ti te gustó Este final Explícame por qué En la caja de los comentarios Porque yo no le doy Nada positivo Que haya sido un sueño Este Y si no te gustó También explícame Cómo te hubiera gustado Que hubiera terminado Bendy and the Ink Machine Si está en este video Por la mañana Que tengas un excelente día Si lo estáis viendo Por la noche Que tengas dulces sueños Yo soy TheMaker95 Y nos vemos En el próximo video Hasta la vista Bonipaz Chau chau Bye Nom 550 Min poco B景 ика D infernal mes Málผí Free Ergeb B endpoint Pintero Permetic